Así es, tengo que seguir mi vida sin ti mujer No he logrado convencerte que te quedes Cada vez que te hablo te vas de mí Así es, he tratado con todo el alma no perder Pero tú te has cansado de mis perdones He lastimado para siempre tu corazón Así es, no te culpo nada, nada más que a mí Por infiel te he perdido pero fácil Yo entiendo que me dejes perdóname Así es, sé que estar solo no se siente nada bien Pero yo por ser tan malo te jugué Ya no vuelva a molestarte a ti vivir Así es, así es Así es, no te culpo nada, nada más que a mí Por infiel te he perdido pero fácil Y no entiendo que me dejes perdóname Así es, sé que estar solo no se siente nada bien Pero yo por ser tan malo te jugué Yo no vuelvo a molestarte a ti vivir Así es, sé que estar solo no se siente nada, nada más que a mí Y esta vez para siempre